Yo soy el muchacho alegre que me amanece cantando Hoy mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, él se lo ha corrido Yo soy el muchacho alegre que me amanece cantando Tengo padre ni madre y quien se apiade de mí Solo en la cama que duermo Se compadece de mí Eres como la sandía Tienes lo verde de por fuera Si quieres que otro te quiera Y denle a Dios que me muera Con una baraja nueva Te quisiera ver hogar Para ver si no así pierdes Hasta el modito de andar Les va la despedida A orillas de un campo verde Aquí se acaba cantando Besos del muchacho alegre Y denle a Dios que me amanece cantando